Hola toperos y bienvenidos a un nuevo video de top Si eres nuevo en mi canal y aún no me conoces Yo soy Tech Julio H Y hoy tenemos un nuevo video en la sección Sabías que? Sobre el prexobrachial Además si no has activado la campanita Te invito a que lo hagas Ya que la próxima semana sacaremos un video muy importante E interesante sobre la toma de molde De una órtesis de tobillo y pie Conocido como AFO Así que comenzamos El prexobrachial proporciona inervación sensitiva Y motora para todo el miembro superior Excepto una zona adyacente al hombro Cuya sensibilidad depende de los nervios supraclaviculares Y la parte interna del brazo Que depende de los nervios intercostrobrachiales El prexobrachial está formado por los ramas anteriores De los nervios espinales de C5, C6, C7, C8 y la parte de T1 En su trayecto se distinguen dos porciones Supraclaviculares e infraclaviculares A nivel supraclavicular El plexo pasa entre los músculos escaleno anterior y medio Las fibras nerviosas se distribuyen formando tres troncos primarios El tronco superior que proviene de las ramas anteriores de los nervios C5 y C6 En el que se origina el nervio supraescapular Que va a inervar los músculos supra e infraespinoso Y el nervio subclavio que va a inervar el músculo con el mismo nombre El tronco medio que proviene de la rama anterior del nervio C7 Y el tronco inferior que proviene de las ramas anteriores de los nervios C8 y T1 Una vez sobrepasada la clavícula Cada tronco se divide en una división anterior y otra posterior Que se van reorganizando para formar los troncos secundarios, fascículos o cuerdas Las divisiones anteriores del tronco superior y medio Van a unirse formando el fascículo o cuerda medial Sus nervios terminales serán el nervio tóraco medial El nervio cutáneo medial del brazo y el antebrazo El nervio cubital y la rama medial del nervio mediano Las divisiones anteriores del tronco inferior formarán el fascículo o cuerda lateral Sus nervios terminales serán el nervio músculo cutáneo Y la rama lateral del nervio mediano Las tres divisiones posteriores formarán el fascículo o cuerda posterior Son ramas terminales el subescapular, el tóraco dorsal, el nervio auxiliar y el nervio radial Como dato top tenemos los dermatomas del brazo enumerados del 1 al 8 Cada región inervada está con diferentes colores para poder diferenciar Entre los que tenemos el nervio mediano, el nervio cubital, el nervio radial, el nervio músculo cutáneo El nervio cutáneo medial del antebrazo, el nervio cutáneo medial del brazo, el nervio axilar y el plexo cervical superficial Pero si quieres saber más sobre este tema Te dejo aquí arriba mi video sobre los dermatomas Donde hablamos más a profundidad de este tema Bueno toperos hasta aquí el video de esta semana Ya sabes que si te gustó mucho este video No dejes tu like y que nos comentes que te ha parecido este video Y de que temas te gustaría ver en mi canal No se olviden suscribirse y activar la campanita Que la próxima semana el día miércoles sale un video de toma de moldes de AFO Que está super genial y no te lo tienes que perder Yo soy Teic Julio H y nos vemos la próxima semana en un nuevo video